Quiero que compartan este momento. Vamos a ver. Se los puedo mostrar por acá el escondite donde los encontraron. Aquí está, miren. Este es el escondite. Se los voy a mostrar en este preciso instante donde los encontraron. Vamos a ver el video, mis amigos. Vamos a ver esto por acá. Mírenlo. Algunos de ustedes me imagino que ya lo vieron y otros no. Pues aquí está. Ahora, eso que están viendo ahí, vamos a ver, no tiene audio. Ese es un tatú que quizás era utilizado por la guerrilla en el pasado, pero ahora quienes lo utilizan son los miembros de estructuras tringuenciales. Miren, bien hechito y todo ahí adentro, ¿verdad? Y ahí andaban, ahí se escondían debajo de la tierra, señores. Así es que ahí está, miren, miren. Debajo de la tierra, bien escondiditos. ¿Y cuál era? Lo único que tenían que hacer era llevar la comida o algo para ahí. Pero ellos tenían ya dónde estar escondidos, dónde pasar. Y tenían ese trabuco por ahí. Ahí lo tienen. Ahí están. De esas armas hechizas. Ahí la tienen. Eso es lo que ellos tenían ahí en ese lugarcito, bien escondiditos, ¿verdad? Como les digo, eso era lo que utilizaba la guerrilla, pero se los donaron, ¿verdad? Se los dejaron donados a estos miembros de estructuras tringuenciales. Han sido prácticamente sus pupilos, ¿verdad? Los pupilos de los de la guerrilla, ¿verdad? Del FMLN. Aquí está, ¿eh? Miren, armas hechizas. Ahí de escopeta 12, ¿no? Hijo de la hacha. Aquí podemos ver, miren, así es, así era el tramo bastante amplio, ¿verdad? En el cual ellos se podían esconder y pasar tranquilos ahí sin temor a nada. Vamos a ver, se menciona acá nuestra operativa. La operativa dice es a nivel nacional y no descansaremos hasta capturar a los remanentes de terroristas. En la colonia Las Brisas del Congo, Santa Ana, dentro de un tatú, encontramos un trabuco o arma artesanal utilizada por las estructuras tringuenciales de la MS que dejaron abandonada. Seguimos tras su captura sin importar el terreno. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Esto es lo que daba a conocer referente a eso la PNC. Así es que no importa, no importa dónde se escondan, se les va a dar captura, dice las autoridades, mis amigos. Bueno, ahí tienen, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Quiero ver algunos de sus comentarios. Saluditos ahí para Sandro, saluditos para Alfredo Lemus, saluditos para Ramón Pineda, saluditos para Elena, saludos también ahí para José Vigil. Saludos, ¿quién más? Nuestro amigo Perludún, ese es alias el Chiches Triste, decía por ahí. Saludos, ¿quién más? ¿Quién más? Google Univisión, mi amigo, gracias por el apoyo. Con mi amigo, con todos los delincuentes, dice ahí está, eso, eso, el presidente, porque él está también que, ¿verdad? No, perdona, arrasando, ¿verdad? Bendiciones entonces para todos, mis amigos, vamos a ir dejando por acá ese semento informativo. Se les agradece a todos y a todos ustedes de todo corazón. Les invito en este preciso instante a dejar su like, a compartir, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Voy a volver en un par de minutos con más, mis amigos, porque como les digo, es que el día de hoy ha sido un día en el cual han hecho, bueno, gran, pero gran cantidad de capturas. Vamos a tratar de que ustedes se enteren de todo lo que ha sucedido, de todas las capturas que se han dado. Así es que regresamos en un par de minutos. No olviden el activar entonces la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un tan solo semento informativo de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Así es que los dejo, mis amigos. Bendiciones. Hasta la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Claro que sí, aquí estoy. ¿Qué pensaron? ¿Que no iba a venir el chinchín? Claro que aquí estoy. Pues claro que sí, pues estoy 24-7 despierto porque pues ya saben ustedes, pues mañana es viernes, el cuerpo lo sabe. Y yo pues en este momento aquí pues medio tembloroso, pues porque sí, pues ya quiero que sea viernes, pues ya quiero estar con todos ustedes, pues en la praviana. Ya no me aguanto por bailar la cuchupa, la pipiripao, pues sí, el canchis canchis, también pues el atol delote. Estar ahí con las nenas del grupo caña, ya saben ustedes, pues vamos a estar ahí pues todos reunidos, moviendo el cuchumbo y el esqueleto. Y pues sí, pues ya saben, pues vamos a pasar pues All You Can Chup de 6 a 6, pues All You Can Chup para todos, pues todos aquellos los cuales lleguen, ya saben, pues con la tanguita roja, pues. O si no, pues que lleguen chulones, pues al más no tener, pues. O si no, pues ya saben, pues también vamos a estar pues ahí con el chupe para todos de 6 a 6. Va, pues All You Can Chup, pues en este momento Anita La Huerfanita anda trabajando, anda haciendo los últimos pedidos para salir a tiempo. Va, pues me voy, pues me voy, me voy, antes de que me diga pues Ernesto Castro que me tengo que quedar, pues. Va, pues All You Can Chup. Este fue el diputado de Rompido, el mismo Quistical, Ario Perú Gusto All You Can Chup. Ahí está, vámonos, vámonos DJ, ya se hizo tarde, hombre. Se le hace tarde hoy, dice. Bueno, bendiciones para todos. Hasta la próxima, mis amigos. Ahí tienen, esto es parte de la información. Si ustedes quieren conocer más de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país, El Salvador, les invito en este preciso instante a poder ver los titulares. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en una próxima edición. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.